Continuamos con mucho más de la primera momento de hablar de dos conceptos que uno podría decir que están en veredas opuestas. Estamos hablando de la odontología y también de la hipnosis, pero que sin embargo son complementarias. Y para eso nos visita el día de hoy la doctora María Ángela Zamorano, especialista en implantes. Y vamos a empezar, yo mencioné la palabra hipnosis y hay mucha desinformación por ahí al respecto. Ya vamos a entrar en tema, pero primero hablemos de los implantes y por qué son tan necesarios, doctora, más allá de un tema bueno, meramente estético. Te agradezco por el espacio, por la entrevista. Pues es importante tener todas las piezas dentarias, ya que nos ayudan a tener una buena masticación, para una buena digestión, obviamente, y además una buena afonación. Ah, claro, eso es algo que yo no había pensado. Bueno, el tema de la digestión sí, porque si no deglutes, masticas bien los alimentos, bueno, después tienes grandes problemas estomacales. Pero también el tema, claro, de la vocalización de la adicción, ¿no? O sea, por un tema del aire, me imagino que hay entre los espacios. O sea, es importante el tema de los implantes para poder tener la dentadura completa y evitar no solo problemas de salud, sino también hasta el tema de la forma de hablar. Sí, correcto. Te ayuda bastante, no nos damos cuenta, pero sí te ayuda bastante para tener una buena afonación. Ahora, yo la verdad quiero recomendar a la doctora, porque soy paciente suyo, es sumamente amable, detallista. En su consultorio, ahí en la zona de Orajes, te pone la música que te gusta. Por ejemplo, a mí me pone Cerati para que me relaje, para que esté tranquilo. Porque convengamos que ir al dentista no es un hobby, un placer, uno va porque, bueno, por ahí no le queda otra. Pero hay gente que le tiene mucho miedo al tema de la anestesia, cuando, por ejemplo, están dando de lactar, o al tema del dolor, o al dentista en general. Para eso hay técnicas de relajación y también terapias complementarias, como la hipnosis. Si es que tengo entendido, doctora, usted es la única que trabaja en Bolivia con un doctor en psicología que tiene muchos estudios sobre hipnosis, como Oliver. El doctor Peña Fiel es con quien yo trabajo y claramente, como pudiste observar, tenemos bastantes alternativas de tratamiento en el consultorio. Una de las alternativas es, obviamente, la anestesia general, la sedación, pero la que yo más utilizo en el consultorio es la hipnosis. La hipnosis que uno podría pensar que es el péndulo y duérmete, o uno vio de pronto gente que hace hipnosis show como Tony Camo, no funciona así. O sea, en realidad esto tiene que ver con algo probado científicamente, porque hay mucho chanta en el tema de la hipnosis, ¿no? ¿Y qué sirve? Bueno, yo lo he experimentado, realmente te relajas y es una alternativa a la anestesia, porque no sientes dolor y estás mucho más tranquilo. Y en ese sentido creo que el profesional también puede trabajar de mejor manera, ¿cierto? Sí, la verdad es que es una ayuda, teniendo la hipnosis clínica, hemos hecho ya, venimos haciendo científicamente, comprobando tratamientos de hipnoanestesia en odontología desde el 2019. Tenemos creo apoyitos, a ver si podemos ver justamente, porque la doctora trabaja con el doctor Oliver, que además ha realizado muchas publicaciones en las cuales investigaciones también en las que usted ha participado. Sí, hemos participado ya en un capítulo de uno de sus libros, en una de las revistas también, pero haciendo y probando científicamente y clínicamente que la hipnosis clínica en odontología sí funciona. Mira que yo fui primero al escuchar, fui investigando, aprendiendo, buscando. Una de mis ayudas fundamentales, Fernando Levi, el doctor Fernando Levi, uruguayo, que nos acompaña ahora desde el cielo, que ha fallecido, pero que me ha colaborado mucho, incluso para saber que podíamos hacer la instalación quirúrgica de implantes dentales con hipnosis clínica. Fue como un sueño, Fer, porque lo ves y dices imposible, pero cuando vas tratando paciente a paciente, dependiendo a los casos clínicos que hemos ido viendo, haciendo una historia clínica súper minuciosa para hacer la atención con hipnosis directamente al paciente, pues son casos clínicos comprobados que nos ayudan a que el paciente esté relajado, no sienta dolor. Muchas personas tenemos miedo a las agujas, a los pinchazos, al dolor, al terror del sonido, ¿no es cierto? En odontología el torno es una de las cosas que nos da mucho miedo. Nosotros trabajamos con música, como musicoterapia, y además con hipnosis clínica que nos colabora el doctor Peña Fiel, y te das cuenta que el paciente, en vez de tener una cita muy estresante, muy ansiosa, pues termina muy relajado y a la vez que me ayuda a mí, porque así, si bien yo estoy concentrada en el trabajo, pues también voy relajándome. Se utiliza generalmente para dejar de fumar la hipnosis, para tema de fobias también, y en este caso, ¿llegaría a suplantar el tema de la anestesia? Llega a suplantar el tema de la anestesia, llega a ayudar y a colaborar al paciente a reducir la ansiedad, el tema del dolor. En el caso quirúrgico, casos de extracciones dentarias que hemos realizado con hipnosis, hemos visto que el paciente no sangra tanto, la cicatrización es mucho en menor tiempo, y en el caso de los implantes dentales, te cuento que ya tuvimos un par de casos con implantes dentales con hipnosis, nos ayuda a una ocio-integración mucho más rápida. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde la pueden ubicar? Yo sé que el consultorio queda en Obrajes, pero más precisamente, ¿cuál es la altura de la calle? La 16, creo, ¿no? Calle 16 de Obrajes, esquina Costanerita, en el edificio Centro de Negocios. Piso 5, oficina 508. 508, y el teléfono, ahí está apareciendo, creo, en pie de pantalla, sí, 705-738-444. Repetimos para que la gente busque la punta abuela. 705-705-738-444. Ya lo saben, entonces, una excelente profesional de la salud con una terapia complementaria, la de la hipnosis, para todos los que tienen miedo al tema de ir al dentista. Yo doy fe, soy paciente de la doctora, así que muchísimas gracias por estar acá. Y nosotros seguimos con mucho más contenido aquí en La Primera.